¡Suscríbete al canal! ¡No hombre! ¡Hasta se llevó mi colchón! Gracias a tu preferencia, la extendemos hasta el 23 de marzo. De Mueblería Rábago, tendrá los precios más chiquitos del año. Tenemos el mejor para tu descanso. ¿Mueblería Rábago? ¿Caro? ¿Qué es caro? Pocos avances para mejorar basureros. Sigue construcción de banco de alimentos en Tepatitlán. Encender automóvil en lugares cerrados puede causar daños a salud. Bienvenidos de nueva cuenta. Esto es Cable de Noticias Tepat. Estamos llegando a su hogar a través del canal 7 de Televisión Bucaleta Tepat. Y tendremos información interesante e importante para usted. Gracias a usted por su preferencia y compañía. Los saluda Basilio Gutiérrez. Y vamos a empezar con la información. Y es que algunas personas padecen de dolor en articulaciones. Y esto puede generar también en artritis. El dolor articular puede ser causado por muchos tipos de lesiones o afecciones. Y sin importar la causa, pueden ser muy molestos. Algunas cosas que pueden causar dolor articular son enfermedades autoinmunitarias, como la artritis reumatoide y el lupus. Gota. Se presenta especialmente en el dedo gordo del pie. Infecciones causadas por un virus como hepatitis, influenza, sarampión, paperas, fiebre reumática, rubiola y varicela. Lesión como una fractura. Osteoartritis, osteomelitis, infección del hueso. Artritis séptica, infección articular. Tenditis, esfuerzo o sobrecarga inusual. Lo que incluye distensión muscular o esguinces. Siga la terapia indicada para el tratamiento de la causa subyacente. Cuando el dolor articular no es ocasionado por artritis, tanto el reposo como el ejercicio son importantes. Se deben realizar baños tibios, masajes y ejercicios de estiramiento con la mayor frecuencia posible. Si esto no calma los dolores, es mejor no automedicarse y acudir a un médico para obtener mejores resultados y saber qué es lo que se debe hacer o tomar. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Y como siempre acuda con su médico para que le recete en caso que usted le duele las manos o las articulaciones, también es importante siempre estar atendiéndose y no automedicarse. También mañana celebra a un personaje histórico de México que hizo cambios importantes que hasta el momento o en este tiempo aún siguen estando vigentes. Estamos hablando de Benito Juárez. El 21 de marzo de 1806 nació Benito Pablo Juárez García en San Pablo, Guelatao, Oaxaca y muere en la Ciudad de México el 18 de julio de 1872. Sabemos que Benito Juárez fue un indio zapoteco, un hombre que concluyó sus estudios de jurisprudencia y llegó a ser presidente de México. Benito Juárez fue el creador de un nuevo país regido por leyes, además de ser el centro y motor de la liberación. Fue un hombre de leyes que se identificaba con su profesión, con las doctrinas y los métodos occidentales del partido liberal. En esa medida perdía los rasgos de su cultura original. No parece importarle que lo amaran o lo detestaran. Luchó casi solo contra la iglesia, el partido conservador, la intervención francesa, el imperio de Maximiliano y terminó derrotándolos. Juárez fue reelecto en 1867 y 1871, pudiendo presenciar el desmoronamiento del grupo liberal en las fracciones juaristas, lerdistas y porfiristas. Porfirio Díaz Mori, general, lanzó su plan de la noria manifestando su desacuerdo por la reelección de Juárez en 1871, la cual fue sofocada poco después. Benito Juárez falleció el 18 de julio de 1872, tras una vida llena de innumerables episodios. Imágenes Juan García, CNT Paloma Sainz. Bueno, vamos ahora con la información que pasó hoy en la mañana y es que se llevó a cabo el desfile de la primavera donde cientos de pequeñitos fueron disfrazados para recibir a esta temporada del año, donde el sol veía más y parece que hay más alegría. Esto es la primavera. Vea usted qué ocurrió esta mañana en el desfile aquí en Tepatitla. Los pequeños de preescolar estuvieron desde muy temprano acomodándose en sus lugares con sus compañeros para poder partir en este desfile que para muchos pequeños fue el primero, para otros el último. Pero sin duda entusiasmados por portar sus disfraces que cada uno eligió con un toque de ingenio por parte de sus padres. Después de tomar su lugar, iniciaron caminando por la calle Morelos. Las bandas de guerra comenzaban a tocar amenizando este desfile. En él se observaban pequeños vestidos de tigres, leones, tortugas, conejos, mariposas, flores, abejas, sirenas, entre muchos otros disfraces. Algunos pequeños portaban globos de colores o diferentes distintivos. Los papás esperaban en las orillas de las calles para poder verlos, tomarles fotos, grabarlos y por supuesto saludarlos. Afuera de la Casa de la Cultura estuvieron algunas autoridades presentando cada uno de los preescolares, dando su nombre y el de sus directores. Dando vuelta por la calle 16 de Septiembre, donde cada pequeño se iba con sus papás, dando por terminado este desfile, que como cada año, nos hace comenzar. Bueno, eso fue lo que los niños de preescolar estuvieron haciendo este día en Tepatitlán, recorriendo las calles de la ciudad, llevando alegría, alegría que caracteriza a la primavera. Bueno, qué bueno que siguen conservando esta tradición, de que los niños sigan participando y que vayan creando conciencia acerca de cómo compartir y convivir con los demás. Y pocas acciones se han tomado para mejorar las condiciones de manejo del basurero de San Bartolo. Bueno, y todos los basureros de la región de Los Santos están en condiciones similares. Poca la vigilancia tanto del gobierno estatal y federal. A pesar que deben tomarse medidas permanentes para cubrir la basura que se arroja en el basurero de San Bartolo, como marca una norma ambiental, esto no se realiza. Se puede ver cómo se acumula la basura sin tomar acciones extra para tapar los desechos. Desde hace varios meses no se han mejorado condiciones en este tiradero. Ante la falta de acciones y sanciones por parte de las autoridades del medio ambiente permite que la basura no se cubra, aunque esto podría llevar a la clausura del lugar. Pero como no hay acciones ni vigilancia, todo sigue igual y tal parece que continuará en condiciones similares, cuando menos por lo que resta de la actual administración, porque no hay recursos para este tipo de mantenimiento. Queda solo buscar que se tenga algún plan para buscar a futuro cumplir con la mayoría de las normas ambientales que en este momento solo son ignoradas. La única labor que realizan es usar maquinaria para mover basura, pero no para cubrirla, mucho menos para lograr tener condiciones adecuadas en el manejo de este basurero, evitando la contaminación de esta zona cercana a este basurero. Ese es solamente uno de los ejemplos de cómo están basureros en la región de Los Altos y en la mayor parte de Jalisco. Falta más inversiones, sobre todo que el gobierno federal y estatal tenga ya un programa definitivo para mejorar las condiciones de los basureros y ya se hagan reinos sanitarios, que también tenga reciclaje donde se involucra toda la ciudadanía, pero falta mucho por hacer y en ese sentido serán pocas las acciones que veremos a futuro, pero hace falta que ya se haga algo antes de que el medio ambiente siga dándose más de lo que ya está. Pero bueno, vamos ahora con otra información, es que la de Arrabago tiene su venta de la colchoniza y será desde varios días, también hasta el fin de semana, hasta el próximo lunes. Vea usted la siguiente invitación. Pues de nueva cuenta estamos en Mueblería Arrabago. Octavio, platíqueme, todavía sigue la colchoniza el día de hoy y hasta el lunes. Sí, Paloma, efectivamente ya son los cuatro últimos días. El lunes 23 terminamos. Hay buen clima, hay buen tiempo, ahora sí no hay puente, no hay pretexto para que no vengan. Ya pusimos una carpa también en la sucursal de Esparza 407. Pues déjense venir, acompáñenos para que vean qué promociones tenemos. Claro que sí, pues bueno, antes de que nos digan las promociones, pláticanos en qué sucursales está la colchoniza. En las siete sucursales de Mueblería Arrabago, que ustedes ya sabrán, pero se las volvemos a repetir. Esparza 407 junto al Seguro Social donde se inundó, González Gallo 168 frente al Templo de la Sagrada Familia, aquí Tranquilín Ubiarco 133 a una cuadra de las oficinas del Telecable, San José de Gracia, San Francisco de Asís, Acatic y Mezcala. Así es, y bueno, los municipios que si llega la señal de Telecable, pues también darles una invitación para que vengan y conozcan la colchoniza. Sí han estado viniendo ya gente de La Capilla, gente de Valle de Guadalupe, gente de Pegueros, Cañadas, por ahí se me va a olvidar algún hombre de alguna población, todos donde llega la señal de Telecable, vengan, el envío es gratuito. No les vamos a cobrar con precios del evento, precios de verdadera oportunidad. Así es, pues los colchones, las mejores marcas y los mejores precios. Las mejores marcas como siempre, Simons, Celter, Wendy, América, Certa, colchones reconocidos a nivel mundial, todo con garantía, ¿para qué? Pues para que duermador tranquilo, descanse como debe ser. Tú ya en dos días, mira, me compraste un colchón, ya creciste más que yo, como 25 centímetros. Pues los esperamos aquí a la colchoniza de Molería Rábago, recuerden, de 9 y media de la mañana a 8 de la noche, cualquiera de nuestras sucursales, con precios de verdadera oportunidad. ¿Formas de pago? Formas de pago, 12 meses con tarjeta de crédito tenemos, tarjeta, pago un solo efectivo, sistema de apartado a 30 días con estos precios y, por supuesto, el pago en efectivo. Así es, pues ya por último, recuérdanos de cuándo a cuándo para que se vengan a la colchoniza de Molería Rábago. Desde, bueno, ya tenemos una semana, pero los últimos días son desde el viernes hoy, que es viernes, hasta el lunes 23 a las 8 de la noche. Muchísimas gracias. A ustedes. Pues bueno, ya sabe, Molería Rábago con la colchoniza se está acabando, el lunes termina y ya no va a tener oportunidad, así es que aproveche. Imágenes, Marín Gómez, CNT, Paloma Sainz. Esta es la invitación, vamos al Cote Comercial, le informo en datos que envió Protección Civil, en días pasados también reportó a Protección Civil que hubo varios derrumbes en la carretera Agualica, en la zona de la Barranca de la Burra y también en la zona del Nido de Águilas, esto por rebrandecimiento de las zonas de esta carretera. Lo bueno que parece que estos días ya no va a estar lloviendo, así que hay menos riesgo, pero de todas maneras deberían tomarse por parte del gobierno federal acciones para evitar más derrumbes en esta carretera. Ya estamos a casi tres meses para que llegue el temporal de lluvias, es buen tiempo para iniciar con esto. También, Protección Civil dio a conocer que hubo un choque en el boulevard Anacleto González Flores, donde entre un surgo y una motocicleta, donde el conductor de la motocicleta quedó lesionado y no se llevó a ningún hospital porque un familiar se hizo responsable de estos gastos del menor que iba en la motocicleta. Y vamos a Corte Comercial, regresamos con más a Carlos Noticias Tepa. Aquí todavía nos quedan días de mucho frío. Una sola chamarra no nos cubre. Tómate la tole, que hay que tomar cosas calientitas. Y como dice la maestra, hay que comer frutas y verduras ricas en vitamina C. Si hubiese estufa guanafre, asegúrese que el humo se vaya para afuera y tener la casa ventilada. Adiós. Y tapense bien nariz y boca. Con esos trenes fríos, prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. TV Cable de Tepa, la televisión de los salteños, ya tiene alta definición. Déjate sorprender por la calidad de nuestro servicio digital. Tú quieres algo mejor, mereces algo mejor y necesitas algo mejor. Pide alta definición. Ven y contrata hoy mismo, sin contrato forzoso y al mejor precio. TV Cable de Tepa, la televisión de los salteños. Antes, el campo mexicano crecía poco. Su progreso estaba muy limitado. Ahora, gracias a la reforma financiera, se están dando créditos más grandes, a plazos más largos y con intereses más bajos, sobre todo para los pequeños productores. Así nuestro campo se moderniza y crece. Esto es la Reforma Financiera en Acción. Mover a México, Gobierno de la República. Me llamo Refugio Ibarra González, soy de San Francisco de Asís, municipio de Atotonilco, Alto Jalisco. Tengo 25 años de ordeñar vacas. Antes, el crédito que me daban era con el 22% mensual, y aquí en la financiera va a ser con el 7% anual. Con lo que me ahorro de intereses estoy arreglando los corrales para que esté más bien el ganado. Así sí se puede trabajar. Mover a México, Gobierno de la República. Ahora, Telecable Tepa te ofrece 3 megas de internet y módem inalámbrico. Más 97 canales. Por solo 389 pesos. Pídelo como Combo 3. Antes, el problema educativo era un tema que no se enfrentaba de manera decidida. Ahora, gracias a la reforma educativa, se están entregando tabletas electrónicas a los niños de quinto año. Se triplicaron las escuelas de tiempo completo y se está entregando presupuesto a cada escuela para mejorar sus programas e instalaciones. Esto es la reforma educativa en acción. Mover a México, Gobierno de la República. Sí, sí, estoy feliz con la tableta. Hay una aplicación que se llama .mx y ahí cuando le doy clic a un cualquiera bloque, puedo ver videos o imágenes. Y ya que termino las tareas que me envía la maestra, les pongo imágenes descargándolas. Título con sus subtítulos que debe tener y la información. Como es algo, bueno, interesante, ya no me aburre. Sí, les voy a hacer escuela, y más por la tabla, porque nos dieron la tabla. Mover a México, Gobierno de la República. Y continuamos, gracias a usted por su preferencia y compañía, estamos llegando también por la red de internet a todo el mundo, en la página tvcteva.com para que nos siga y vea todo lo que ocurre en la región de Los Altos. Entonces ya está con más información, y es que está a punto de iniciar la primavera. Ya este tiempo que se llena los campos de colores, hay más calor, hay más ambiente, hay más alegría. Pues bueno, ya está a unas horas de que empiece este periodo del año. Vea usted la información. Se denomina equinoccio el momento del año en el que el sol está situado en el pleno del ecuador terrestre, donde alcanza el cenit. El paralelo de declinación del sol y el ecuador celeste entonces coinciden. Mañana 21 de marzo se celebra el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Se da la bienvenida a la llegada de la primavera, aunque este año podría ser la excepción, porque diferentes pronósticos del clima indican que el clima se tornará cambiante, aunque se espera que pronto comience la época de la luz, de los aromas a lo nuevo, a la explosión del color y alegría. Se denomina equinoccio el momento del año en el que el sol está situado en el plano del ecuador terrestre. La palabra equinoccio proviene del latín aquinoctium y significa noche igual. Ocurre dos veces por año, el 20 o 21 de marzo y el 22 o 23 de septiembre de cada año, épocas en que los dos polos de la Tierra se encuentran a igual distancia del sol, cayendo la luz oral por igual en ambos hemisferios. Equinoccio son asimismo cada una de las fechas en que los días tienen una duración igual a los de las noches en todos los lugares de la Tierra. En el equinoccio sucede el cambio de estación anual, contraria en cada hemisferio de la Tierra. Imágenes Juan García, CNT Paloma Sainz. Inició la primavera y también empieza a elevarse la temperatura una temporada muy buena porque es cuando se da y trae más alegría para todas las personas en muchos sentidos. En el Centro Universitario de Los Altos se llevaron a cabo las segundas jornadas de actualización en veterinaria. Como parte de las acciones que tiene el Centro Universitario de Los Altos está la actualización de los estudiantes de diversas carreras, entre ellas veterinaria, donde realizaron durante dos días las jornadas de actualización. En el discurso de apertura de esas jornadas se tocó el tema de la importancia de la carrera veterinaria en la región de Los Altos debido al vocacionamiento que tiene, donde la producción pecuaria es parte importante de la economía, donde sigue como la actividad líder en la producción de leche, carne y huevo en México. De ahí parte la necesidad que tengan médicos veterinarios más capacitados. Se dijo que uno de los compromisos del Centro Universitario de Los Altos es la formación de profesionistas preparados para que puedan aportar para el mejoramiento de la región. Entre los temas que estarán impartiéndose fueron sistemas de producción en aves de postura, reproducción de bovinos y nutrición equina. Entre otros temas que fueron tocados durante los dos días que duraron las jornadas de veterinaria. Y también el próximo domingo inicia la colecta de Cruz Roja Esto en Tepatitlán. Ayer dimos a conocer cómo empezaba esta colecta en Capilla Guadalupe. También en Tepatitlán estarán juntando recursos para continuar con la operación de esta agrupación también en este municipio, como le comentaba y le comento. Hace falta mucho por hacer en Cruz Roja. Hace falta mucho en cuanto a recursos y también en gente que acuda como voluntario para atender a quien más lo necesita. Hay que apoyar a la Cruz Roja. El próximo domingo es el inicio de la colecta aquí en Tepatitlán. La Cruz Roja Delegación Tepatitlán se unirá a la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana. Esto con el objetivo de recaudar fondos para solventar gastos que la institución genera a lo largo del año. En esta ocasión la Delegación Jalisco busca recaudar al menos 20 millones de pesos por medio de los donativos de todos los ciudadanos. En cada municipio varía de acuerdo a la disposición de las personas. Por cada peso donado que se recibe, cierta cantidad va directamente destinados al mantenimiento de sus ambulancias, capacitación de las personas voluntarias, gastos de operación, gasolina, gastos en sus instalaciones y programas humanitarios. Lo que resta se destina a los gastos de administración. Este domingo 22 de marzo a las 11 de la mañana se hace la invitación a toda la población para que acude al centro de Tepatitlán, justo enfrente de la presidencia municipal, para dar por inaugurada la campaña de recolección. Además, se invita a que todos donemos porque la Cruz Roja, gracias a su cooperación, es que continúa dando servicio a los habitantes. Imágenes Juan García, CNT Paloma Sáenz. Bueno, ahí está, es la oportunidad el próximo domingo y todos los días que siguen para que usted apoye a la Cruz Roja en todos los lugares en los cuales usted pase. Y bueno, como hemos visto ya constantemente, muchas personas al llegar a un sitio de colecta dicen, luego paso, luego paso. Pero el problema es que cuando hay un accidente, esas mismas personas quieren que se les atienda en ese momento. Lo bueno es que también demos algo para que nos corresponda también, que nos den algo a nosotros o a otra persona que ocupa de apoyo. Por eso es importante brindar atención de la Cruz Roja a las personas, pero también debemos darle el apoyo económico, que es lo principal, porque ellos no dependen de ninguna asociación de personal ni del gobierno, simplemente ellos trabajan voluntariamente para atenderlos. Esta es una opción para apoyar a la Cruz Roja. Y como cada viernes les estamos presentando a continuación el mensaje en relación con el Evangelio del próximo domingo, y para eso está preparado el señor cura Eliezer Lara Ruiz, que nos hablará acerca de este mensaje, el señor cura de la parroquia de la Sagrada Familia en Tepatitlán. ¿Qué tal? Una vez más aquí saludándolos por medio de este canal de televisión, llegando a sus hogares para hacerles llegar este mensaje de la cuaresma. Estamos a punto de iniciar ya la última de las semanas de la cuaresma. Los 40 días se concluirán, Dios mediante, el próximo domingo de Ramos. Esto es el 29 de marzo. Así es de que estamos por iniciar la última semana. Escuchando la palabra de Dios del próximo domingo, Jesús nos dirá en el pasaje que escucharemos sobre el esfuerzo y el sacrificio que todos debemos poner siempre ante las cosas. Él mismo dice, si el grano de trigo no muere, no va a producir fruto. Él mismo lo dice de sí mismo, refiriéndose a que su obra está a punto de concluir, su sacrificio a punto de realizarse. Por eso también nos da un mensaje para nosotros de sacrificarnos, de esforzarnos. Si queremos frutos, tenemos que aprender también a donarnos en muchas cosas. Jesús lo hace con su propia vida, dando testimonio para que todos tengamos la salvación. Y Él mismo respalda sus palabras con su propia sangre. No deja para sí nada. Nosotros podríamos aprender también que el sacrificio ante las cosas que valen en nuestra vida se lograrían si nosotros fuéramos capaces de donarnos totalmente. La vida tiene muchas cosas que anhelamos y todas implican esfuerzo, sacrificio, donación, incluso dar la vida como Jesús. Un saludo para todos. Esperamos que la cuaresma siga siendo este llamado que Dios te está haciendo para sacrificios, para enmendarse, para renovarse. Hasta luego. Ahí está el mensaje en relación con el Evangelio del próximo domingo. Le agradecemos al señor cura Ayacel Lara Ruiz por este mensaje. Regresaremos con más información acá en la Noticias Tepa. Gracias. También. ¡Suscríbete al canal! 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 noche en la cancha del estadio Tepa Gómez, el Tepa se enfrenta a las Aves Blancas en una edición más de este duelo entre equipos de la misma localidad. Luego de varios años en los que estos clubes jugaban en zonas distintas, para esta temporada se reunieron de nuevo en el mismo grupo, el 10, para enfrentarse de nuevo. El primer duelo de la temporada fue en la jornada 14, el sábado 8 de noviembre del 2014 en la cancha del Corredor Industrial. En ese juego de la primera vuelta, las Aves Blancas se llevaron el triunfo por un gol a cero. Para este juego de la segunda vuelta, el Tepa llega como líder con 73 puntos, mientras que Aves llega en cuarto lugar con 66 unidades. De esta forma, Tepa recibe la visita de las Aves Blancas este sábado a las 8 de la noche en el estadio Tepa Gómez, en la jornada 33 del grupo 10 de la tercera división profesional. Amigos, con estos temas finalizamos la semana en los deportes. Gracias por su atención. Recordarle que el próximo lunes tenemos una cita para presentarle lo que sucede el fin de semana en materia deportiva. Por lo pronto, seguimos contigo, Basilio. Gracias, Chava, por esta información deportiva. Ya ve usted este piloto tepatitlense participando en diferentes circuitos y series aquí en México. Bueno, esperemos que así como es este tepatitlense y muchos más vayan destacando. Y bueno, Chava Deportes se estará presentando para usted. Suerte en tu búsqueda de información, Chava, este fin de semana. Nos vemos el lunes. Y continuamos con información hablando acerca de proyectos y obras que esperan hacer en Capilla de Guadalupe. Vea usted la siguiente información. Como parte de las actividades que están planeando realizar en Capilla de Guadalupe está el mejoramiento de la imagen urbana, con obras que están pendientes y hace falta recursos para seguir con proyectos. Han trabajado en mejoramiento de caminos a cosechas. Lo mismo que estarán realizando una escultura que estará por la avenida Guadalupe. Terminó la educación de la unidad deportiva, donde construyeron más canchas y mejoraron el alumbrado de unos campos deportivos. Iniciamos con la... en los caminos rurales y tenemos el 95% ya rehabilitados, porque sabemos que la actividad de Capilla de Guadalupe, pues este se requiere que se trabaje bien en la área rural. Este también quisimos y vimos la necesidad pues de la unidad deportiva, la única que tenemos. Entonces ahí nos dimos la tarea de hacer más canchas. Tenemos la primera cancha de bolebol playero. Tenemos una... un andador para que la gente vaya y haga deporte. También le quisimos dar una nueva imagen urbana. Este iniciamos pues con el letrero que ya viste ahí de Capilla de Guadalupe. Traemos otra... otro proyecto de una... un monumento a gran escala. Aquí la Secretaría de Cultura le asigna el título a Capilla de Guadalupe como el... el alma de los altos de Jalisco. Entonces, viendo ese tema, queremos trabajar en eso, sobre las almas. Y eso ya iniciamos los trabajos de esta semana, aquí por la avenida Guerrero y Guadalupe. ¿Va a estar ese monumento? Así es. Y va a ser el tema de las almas. Entonces, Capilla de Guadalupe también tiene avance en cuanto a cultura, que es una parte importante también, por tanto, un talento que tiene esta población. Claro que sí. Mira, también, igual ya ves, ahí se truncó el espacio de la Casa de la Cultura, pero estamos viendo ya en otro terreno a ver si se lograra al final de esta administración hacer un auditorio a un costado del DIF. Ya está el proyecto, ya estamos viendo con el señor presidente a ver si hay algún recurso para iniciarlo, para llevarlo por etapas. Entonces, el Tajo también es otro lugar importante para Capilla de Guadalupe, lo estás utilizando cada diciembre ahorita. Sí, mira, pues como todos sabíamos, era allí un pozo. Pues le metimos afortunadamente las maquinarias, anivelamos y ya van esos tres años de la feria, lo utilizamos para... Llegan los circos, llegan carpas comediantes y lo importante es lo de la feria de Capilla de Guadalupe. Pero el acondicionamiento de la planta tratadora de agua. ¿También está a punto de iniciarse también la aparación? Ya están casi nada más para echar, para empezar a hacer pruebas. La información en cuanto a lo que está realizándose en Capilla de Guadalupe y vamos con lo que está ocurriendo en Tepatitlán. El Banco de Alimentos de Tepatitlán sigue en construcción. Van ya en la segunda etapa y esperan en tres meses concluir con esta obra y que esté más pronto para que se inaugure este lugar donde seguirán atendiendo a personas que lo necesitan. Las nuevas instalaciones del Banco de Alimentos de Tepatitlán cada vez avanzan más. Ahora ya se comenzó con la construcción de la segunda etapa del proyecto. Daniel García, director del Banco de Alimentos, habla sobre ello. En esta segunda etapa tenemos la construcción en esta parte que estamos viendo a las espaldas de nosotros. Es donde vamos a ampliar con una nave más de esta área y vamos a poner instalaciones para una tortilladora, una purificadora de agua, panadería y procesadora de alimentos. Estos espacios son para que nuestros beneficiarios tomen talleres de estas habilidades y además producir nuestro propio alimento. Tenemos considerado terminar en tres meses. Aparte se construyen dos cámaras, una cámara de refrigeración, una cámara de congelación o una cámara para maduración de producto perecedero. Construimos el almacén, todo lo más apropiado para que nuestros beneficiarios tengan las mejores condiciones para venir por sus despensas. Estaremos operando a partir de los últimos de abril aquí. Únicamente contamos con este mes para preparar todo lo del inicio y posteriormente en breve ya estamos completando esta etapa. Con mucha emoción vamos a compartir este logro que tienen las familias de Tepatitlán que es para beneficio de ellos y que todo va encaminado a brindarles un servicio mejor. Eso en cuanto a lo que está realizando en el Banco de Alimentos y por parte del gobierno federal hicieron un anuncio que habrá reducción para este año en diversos programas, aunque anunció la zagarpa que para el campo no habrá esta reducción. Es que esperan que la producción del campo continúe siendo adecuada y se cubra con todas las necesidades que hay en este momento. Una de las medidas que tomó el gobierno federal fue la reducción presupuestal de diversos programas, esto para que alcance los recursos y cubra necesidades que tiene el país. Se decía que uno de los sectores afectados en el campo con una reducción en cuanto a los recursos que destinarían para programas agropecuarios. Vieron a conocer que los recursos completos llegarán para repartirlos en los diferentes programas del campo. Habrá recursos etiquetados para el programa PROAGRO, la cobertura de agricultura por contrato, los seguros por factores climáticos para rastros TIF, así como para proyectos productivos, infraestructura y equipamiento rural. Tendrá una cantidad similar a lo que se entregó durante el 2014. Habrá recursos para otros programas. Se espera que al no darse una reducción en el dinero para el campo, se conserven los apoyos y la producción en diversos sectores. Y ahora vamos con información relacionada con la prevención. Y es que a veces las personas queremos encender y calentar un vehículo en lugares cerrados. Pues esto puede ser una práctica muy peligrosa que puede llevar hasta la muerte. Vea usted por qué. Los automóviles, si no se encuentran bien afinados, empiezan a soltar monóxido de carbono. Este gas puede llegar a provocar la muerte en las personas que viajen en este vehículo por largos periodos de tiempo o estén cerca de este en algún lugar cerrado, estando el vehículo prendido. El olor de este gas provoca irritación en los ojos y dolor de cabeza, durmiendo a las personas hasta fallecer. El director de Protección Civil nos habla sobre esto. Es un gran riesgo y a veces pasa desapercibido el prender los vehículos en lugares cerrados y a veces tardan hasta media hora o 20 minutos. Si un vehículo no está bien afinado, tiene muchas emisiones de monóxido de carbono y esto nos genera una intoxicación. Recientemente han fallecido personas por este tipo de intoxicación. ¿Qué viene provocando? Lo que es el monóxido de carbono te provoca que te vayas durmiendo y pues ya no despiertas. A veces enciendes el vehículo, te metes a bañar, te metes a comer y dejas el vehículo en la cochera encendido. Si no está bien afinado ese vehículo, te genera ese tipo de contaminante. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda? Número uno, que tengan bien afinados sus vehículos para evitar ese tipo de contaminación. Número dos, que con 5 minutos, de 3 a 5 minutos que lo enciendan, con eso es suficiente para el calentamiento. Y a veces, te digo, se tiene ese descuido de hasta media hora o más y sobre todo pues lo tienen en lugar cerrado, lo tienen en la cochera y colindando con la recámara donde están los niños, donde están las personas. Esto te genera un gran riesgo para la ciudadanía. ¿Algo más que quieras agregar sobre este tema, Sergio? Recomendarle, si van a hacer esto por la comodidad, pues que sea brevemente, uno o dos minutos de encendido y siempre sus vehículos bien afinados. Además, también, no nada más en el encendido en lugares cerrados, también en tramos largos de circulación de carretera también ha habido personas intoxicadas, ha habido fallecidos en esos tramos o personas intoxicadas. En lo personal nos ha tocado bastante atender en este tipo de casos por tramos largos y altas emisiones de contaminantes dentro del vehículo. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, y eso es en torno a este medida de prevención cuando se vaya a encender un vehículo, siempre hacerlo en lugares abiertos. Y de esta manera, llegamos al final de esta edición de Carla Noticias Tepa. Gracias a usted por su preferencia. Tenga precaución este fin de semana, se va a salir a calles o carreteras porque los accidentes están al orden del día. Gracias, tenga un excelente fin de semana. Por hoy, usted ya está informada, informado y lo verás oportunamente. Hasta pronto. Buen día. ¿Qué te pasó, Salvador? Desde que se fue mi mujer, no puedo dormir. Traigo el cuello torcido, me duele en los hombros y ando bien tenso. ¿Me extrañas mucho? No, hombre. Hasta se llevó mi colchón. Gracias a tu preferencia, la extendemos hasta el 23 de marzo. De Mueblería Rábago. Tendrá los precios más chiquitos del año. Tenemos el mejor para tu descanso. ¿Mueblería Rábago? ¿Caro? ¿Qué es, Caro?